Brunel Ahorna reapareció en redes sociales días después de dar un paso al costado de la conducción de América Hoy por un tema de salud Al parecer la rubia ya se encuentra mucho mejor, compartió unas historias donde se luce con su esposo y algunos familiares en un club campestre Con esta foto demuestra que los recientes inconvenientes con la exesposa de Richard Acuña no han mellado en su relación Brunel se deja ver luego de días polémicos, sumado a los rumores de embarazo que suenan con fuerza Dejó su querido Chiclayo para volver a Lima junto a su amado Al parecer su situación ya está fuera de peligro, sería cuestión de semanas para anunciar la buena nueva